¿Qué opina María Isabel en Semana? A las seis en punto de la mañana se estrena hoy martes 11 de abril el nuevo nombre de esta sección. ¿Qué opina María Isabel? Pues mi opinión el día de hoy va por los lados de la forma como el gobierno en cabeza del suministro de transporte se viene lavando las manos en la responsabilidad por el derrumbe de las aerolíneas Viva y Ultra Air. Es cierto que ambas cometieron graves fallas vendiendo pasajes hasta horas antes de ser suspendidos sus vuelos por las dificultades económicas que las llevaron a la quiebra. Pero el colapso de las compañías tendría que haber estado bajo el radar, bajo el monitoreo de las autoridades aeronáuticas del gobierno. Más aún cuando se vio el caso de Viva, el de Ultra estaba cantado que iba por el mismo camino, estafar pasajeros hasta el último minuto de la última hora. Y no solo eso, más de medio año llevaban Viva y Avianca tratando de que el gobierno les aprobara juntarse y no fue posible que les dijera que sí o que no. A esto es a lo que se llama desgobierno. Y no es que falte responsabilidad de los propietarios y directivos de las empresas. Aunque es dudoso que la plata de los pasajes extras se las hayan echado al bolsillo ellos, más seguro es que estos recursos se recogieron para intentar mitigar las pérdidas que venían sufriendo las aerolíneas por factores como el alza del dólar y de los combustibles, que no le podían ser ajenos o desconocidos a las autoridades gubernamentales. Lo cual pues no los libera a las directivas y a los propietarios de responsabilidad. Pero no es lo mismo que pues haberse vuelto riquísimos por cuenta de incautar pasajeros. Preocupa que con la decisión del ministro de Transporte, Guillermo Reyes, de acusar a directivas y a la Junta de Ultra por estafa grabada en masa, el funcionario asegure que su cartera tiene las pruebas para sustentar la acusación. Porque si tiene las pruebas es que pudo haber previsto y evitado que esto fuera a suceder. Hasta ahí lo de las aerolíneas. Pero el ministro en general se raja por la catástrofe de la operación retorno de Semana Santa en varias vías del país. Mucha gente se demoró hasta 8 y 10 horas en recorridos cortos que normalmente toman 2 horas y media o hasta 3 y media cuando hay alto tráfico. Ni hablar de lo que ocurrió en rutas más largas. Esto en un gobierno que desde el día 1 prometió que invertiría en el turismo como la gran palanca económica. Pero con la falta de autoridad e imaginación para agilizar los grandes trancones, sumado a los colapsos de viva y de ultra, esta Semana Santa fue una verdadera semana de pasión para el sector turismo que sigue lejos, muy lejos de ser ese motor de la economía que prometió este gobierno.